Bienvenidos a Hablemos. Hoy estamos en High Point Neighborhood Family Center en un evento especial para nuestros estudiantes de ESOL de las escuelas de Clearwater High y Dixie-Hollands. Aquí estamos con Erica Reckinwall, nuestra representante de Pinellas County Schools como Family Outreach. Erica, ¿me puedes dar un poco de información sobre este evento? Bueno, buenos días. Lo que tenemos el día de hoy es el Career Day para los estudiantes de Pinellas County Schools en High School. Esta es una oportunidad que los estudiantes tienen, nos conectamos con organizaciones locales de Pinellas County que tienen programas especiales para estudiantes a corto plazo una vez que ellos terminen la secundaria. Una vez antes de que ellos se gradúen de la secundaria o ya terminan la secundaria, ellos pueden explorar oportunidades que hay para ellos una vez que se gradúen en Pinellas. ¿Te puedes decir por qué es importante para nuestros estudiantes participar en este tipo de actividades? Bueno, es bien importante que ellos participen en este tipo de oportunidades porque ellos pueden explorar carreras técnicas a corto plazo que quizás ellos no tienen un plan para después de que se gradúen de la secundaria, no tienen un plan todavía para que lo que ellos van a hacer después de la secundaria. Entonces, esta oportunidad se les da a los estudiantes para que ellos exploren qué oportunidades ellos tienen una vez que se gradúen de la secundaria. Si ellos quieren tomar una carrera corta o quieren tomar una carrera de cuatro años, entonces esto les da la oportunidad para ellos ver qué oportunidades están ahí de los diferentes colegios locales para que ellos puedan ver si les gusta y planear para su futuro inmediato. ¿Y cuántos estudiantes tenemos aquí participando en este evento? El día de hoy tenemos participando 82 estudiantes de high school, de secundaria, de la escuela de Dixie-Holy High School y de Kilgore High School. Este es un gran evento, estamos muy contentos que nuestros estudiantes, nuestros maestros de ESOL y el equipo de ESOL haya traído esta oportunidad a nuestros estudiantes. Tratamos de darle esta oportunidad una vez al año, así que esperamos que podamos continuar teniendo estas oportunidades más adelante. Muchas gracias, Erika. ¿Estás listo? Aquí estamos con Sara de Pitec en el departamento de repostería. Sara, ¿nos puedes explicar un poco sobre el programa? Buenos días, claro que sí. Bueno, en el programa que tenemos de repostería, pues aprendemos a hacer todas estas cosas, estas decoraciones, aprendemos a hacer donas, bizcochos y un sinnúmero de cosas más que les puede fascinar, les puede encantar. Y Sara, ¿cómo ha sido tu experiencia en Pitec como estudiante y futura repostera? Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa, me encanta todo lo que he aprendido, los profesores son excelentes, les invito a que vengan y den tours por nuestras instalaciones y puedan ver todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Sara, por su participación en el programa Hablemos. Gracias a ustedes por venir. ¿Qué les parece hacer ese cupcake? Me parece que es bonito. ¿Cómo están haciendo los cupcakes? Muy bien, muy bien lo están haciendo. ¿Para primera vez? De verdad, claro que sí, para ser primera vez, muy bien. Aquí estamos con Ricardo, y Ricardo, Dino, ¿qué nos puedes decir sobre esta experiencia? Creo que es único, y con esto creo que es una experiencia única porque nos enseña un poquito de todo, y pues nos da una oportunidad de saber un poquito de cada carrera. Aquí estamos con Camelia y Ana en el área de Pitec, en el área de cosmetología. Camelia, ¿qué me puedes decir sobre el programa? Buenos días, pues yo la verdad he aprendido mucho, me gusta mucho el programa, he aprendido muchas cosas sobre maquillaje, facial, pedicure, manicure, y yo los invito a que vengan al programa, la verdad estoy muy contenta, yo casi ya termino, estoy muy contenta sobre el programa. Y Ana, ¿qué me puedes decir sobre el programa? Yo soy nueva ahorita, he aprendido pocas cosas, lo que yo he aprendido es como hacer uñas, como hacer faciales, como jugar con el pelo ahorita, y la verdad estoy muy contenta porque la maestra nos ha ayudado demasiado y nunca nos ha dejado solas. Muy bien, gracias por participar en Hablemos. Aquí estoy con Vanessa en el área de cosmetología. Buenos días, mi nombre es Vanessa, pues si no, yo comencé Pitec en agosto y me ha gustado, me ha gustado porque yo no, a mí no me gusta como la escuela, y como libros y nada de eso, pues digo, bueno, me gusta peinar, peinar a mi hermanita y todo eso, y digo, mejor porque no hace pelo, algo que me guste. Muchas gracias. Aquí estamos con Brenda, representante de la ciudad de Largo. Brenda, ¿qué me puedes decir sobre tu participación en este evento? Pues nosotros estamos aquí para ser como un representante y decirle bienvenidos a toda la comunidad hispana y decirle que ellos están bienvenidos a vivir o trabajar o jugar en Largo. Queremos ser la comunidad preferida en Largo. Tenemos oportunidades para trabajar en el verano para estudiantes o entre todo el año si quieren trabajar permanente. Este, y si quieren conocer más, pueden visitar la página web Largo.com y hay un botón para empujar español y este, y podemos hablar con ustedes. Muchas gracias Brenda. Gracias. Aquí estamos con Joe Benavides de St. Pete College. Joe, dime, ¿por qué es importante ustedes estar aquí con nosotros en Career Day? Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí para enseñar a todos los estudiantes lo que hay disponible para el college. La razón que es bien importante que vean todos los programas es para que tengan opciones, para que tengan una idea de ver qué es lo que pueden hacer cuando se graduan de la escuela de high school y que puedan también comunicarse con los profesionales en la escuela aquí con el St. Petersburg College. Tenemos carreras enfocadas, digamos, en drone, tecnología, también en tipo de tecnología, pero tenemos también certificados enfocados para ciencias o, digamos, carreras en el hospital. O si no, los estudiantes pueden perseguir carreras de dos años. Entonces, hay muchas opciones, pueden ver qué oportunidades hay y pueden hablarle a una persona como yo para que puedan ver qué lo quieren hacer para realizar la carrera que quieren tener en el futuro. Los invitamos a ir a St. Pete College y explorar todas estas oportunidades de carreras cortas que ellos tienen para ofrecer. Aquí estamos con Ms. Sánchez y Ms. Crawford. Ms. Sánchez, háblame sobre el evento que está aquí organizado para los estudiantes. Bueno, nosotros hemos organizado esta actividad. Nosotros somos de el High School, Claywater High School, y hemos organizado esta actividad para los junior y los senior. Y es más bien para promocionar y para ver qué opciones ellos tienen en el college. Hay diferentes opciones aquí que ellos no pueden conseguir. Y hemos organizado esto para que los estudiantes en el futuro sepan qué van a hacer. Tenemos 13 academias que están participando en el evento de hoy. Entre ellas están City of Largo, está National Aviation Academy, está SBC, St. Pete College, y Finelas Technical College también. ¿Y cómo esta excursión beneficia a los estudiantes? Bueno, esto beneficia a los estudiantes no solamente para que en un futuro ellos tengan una mejor opción, porque es solamente un año o dos años cada uno de estos cursos que se obtienen, sino que tengan una información y que sepan bien qué es lo que van a hacer en el futuro. Muchas gracias por participar en Hablemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video